El Centro de El Nóstico de Alta Tecnología se llama la provincia de Mérida, ya saben que es el barrio adentro, es un conveniente de Cuyo y Venezuela. Bueno, el triángulo de esto tiene el Centro de México de Alta Tecnología, la provincia de Alta Tecnología, se encuentra ubicada a la parroquia de Asuna Rodríguez, parte baja donde se lo pudo, esta obra se trabaja como la más importante de abrirse un barrio adentro en su segunda etapa, en el estado por el nivel tecnológico del equipamiento que ahí se instalara. Ya podemos hablar del presente que se instaló. Y la repercusión social que tienen los exámenes que tienen que ser realizados. La misión de estos centros es realizar diagnósticos médicos que se han realizado utilizando métodos y tecnologías de avanzada. Se caracteriza por la excelencia de su servicio, por la eficiencia de su gestión y por la profesionalidad de todos sus personales. Están proyectados cinco centros en todo el país. Estos centros responden a todas las áreas de salud de la universidad, así, y a todos los consultorios, centro diagnóstico integral, CDI, y sala de rehabilitación integral, CRI. El horario de asistencia es de 7 a 5 pm de lunes a viernes. Los pacientes son atendidos por indicación médica y se han realizado todo lo posible, excepto los casos urgentes. Acá lo que, según lo que yo digo, para ver después, el centro de alta tecnología es un espacio que va a estar, como un espacio de lunes a viernes, como lo decís, pero va a ser un centro de atención de ugecia. Eso no quiere decir que va a estar abiertos a 24 horas, pero sí, o sea, el ugecia va a estar siempre abierto, ¿ok? No, déjenme explicar un momentito de esa parte. El centro de alta tecnología va a estar en el lugar de 5. Objetivos. Trindar médicos diagnósticos de excelencia en los campos de hipertensión, teología, teología, la tecnología y la laboratoria privada. Aplicar técnicas diagnósticas mínimamente invasivas que permitan la evaluación y la detección frecuente y federal. Aplicar el diagnóstico médico y la consulta de servicios de opinión, a través del intercambio y la colaboración continua con especialidades del ICDI y de los centros médicos diagnósticos cardiológicos. De otras instituciones médicas. Tratar con elevado sentido ético y mano a las personas que actúan a la institución. Propiciar la complicada capacitación. Utilización de información de los médicos, los médicos, los médicos y los médicos técnicos. Registrar, balancear, evaluar, procesar la información derivada del diagnóstico de las investigaciones y cada uno de los servicios y modalidades del ICDI, utilizando los servicios del ICDI. Contribuir a los estudios preclínicos y clínicos que requieren de las tecnologías instaladas en el ICDI. Asegurar, evaluar la calidad diagnóstica, la eficacia, la efectividad de las tecnologías y los servicios del ICDI. Realizar la vigilancia tecnológica para detectar, responden, fallos y avería del equipamiento asistente en el ICD en el APE. Realizar la legislación en los campos médicos científicamente realizados con la psicología, la psicología, la psicología, la psicología y la laboratoria de fin. La psicología, 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 la vamos a ver la zona es una pegada mira devuelve la otra zona dimensional Esa tiene la peculiaridad de que se va a especializar en la parte del corazón. Ah, bien. No, la parte tridimensional la van a especializar en cardiología. Por eso la parte tridimensional se va a ver todo lo que es el corazón, se va a basar en el corazón. Allá va a haber un electrocardiograma, que es otro servicio aparte, pero este va a ser basado en el corazón. Bien. Yo no voy a explicar con los superiores y va a pasar con los superiores. Claro. El laboratorio químico analiza el complejo sobre el de la base. Aquí, el laboratorio, esta zona. Esta zona es todo lo que tiene que ver con el estacionamiento. Aquí está el centro de alta tecnología. Aquí está, que no se ha hecho, pero está otro estacionamiento. Una parte que tiene que ver con la área verde. Y el ingreso. El ingreso al centro va a ser por esta vida. Porque la entrada principal, que está acá. Esta entrada, que está fuera acá, es entrada auxiliar. Y este es el estacionamiento. Aquí está, en esta parte, la brigada. Y esta es la propuesta que hay con respecto a... Del área a la residencia. Son seis, son seis residencias, una tipología de vivienda, que según el gobierno regional se llama de 70 metros cada vivienda de 7.30 por 10 metros. Que se llama la tipología de vivienda, ¿no? O sea, yo, en verdad, mi investigación hasta allá no estaba en la gente, pero me pudieron dar la información. Lo que hice fue, practicar eso ahí. El área a usar sería 24 metros por 34. Y parte de... Toda esa parte que está ahí en rojo, es donde va a haber capacidad para estacionamiento. Sí, pero... Porque se va a ampliar la parte de abajo también, va a quedar ampliada. La que está en rojo va a bar. Sí, no, pero sigo aplicando. Esta área que está aquí, es el área que va a ser abordada para esto. ¿Qué pasa? Pasaría como una... Ahí, aquí está. Ahí está la mancha. Esta es la mancha donde van a ir. ¿De dónde está la salida de rojo? No. ¿Cómo te están? El parqueo, el parqueo de estacionamiento. ¿El parqueo? Dos parqueos, ¿ok? Este es el área a utilizar. ¿Ok? El resto de estacionamiento que era esto, por decirse, área por cuenta. ¿Ok? Son seis residencias, no son doce. Que el promedio de residencias son de viviendas, son de 70 metros. Yo les voy a explicar ahorita aquí brevemente. ¿Qué va a tener esto? Son seis viviendas, 70 metros cuadrados, tipo de diseño abierto, que es el que maneja el gobierno regional. Distribución, tres auditorios, dos años, una estación al concedor, un estar y una parte de servicio. El promedio de ocupantes con viviendas son seis. Son 36 personas que van a vivir ahí. Cuatro técnicos, ingenieros y el resto de personales y personales que tienen que ver con la parte media. 36. Bueno, aquí tiene que ver con lo siguiente. Como el día jueves se planteó, y así quedó, de que cada concedor comunal iba a hacer su asamblea durante esta semana. Que iba a traer la discusión, se va a hacer su decisión para el día sábado 23. ¿Cierto? En una asamblea que se va a realizar en la escuela básica, parte media de futuro. O sea, que cada concedor comunal, a través de su acta, va a llevar su decisión como comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en cada sector de estos hay una asociación de decir, la barba, el museo comunal, todos los sectores, son 26 sectores. Algunas no están activadas, otras sí, pero más o menos, ¿ve un mil cuantos museos comunal eran? Había 26. Ah, bueno. Había 29, pero de los 29 no estaba en pantalla. Eso quiere decir, que en tal caso, aquí está la barca asistencial de la barroquia, ¿verdad? La barroquia es un pleno de capos, claro, la barca, los mensajes, todo eso. Y los sectores. Y aquí está la barca, donde se pone que deben haber cada concedor comunal. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir, y lo siguiente, quiero terminar. Dice que cuando la razón se dice, la mentira se esconde. Cuando la verdad se muestra, la mentira desaparece. Nano, el grande. Mi hermano. Eso es muy cierto. Le invitamos a incorporarse a la mesa de trabajo para la unificación de la salud. El apagado Jesús Rodríguez. La mentira. La mentira. Dona. Gracias por ver el video.